Camila de la derecha 20 20 20 9 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 44 45 46 47 45 45 45 46 46 46 46 46 47 46 47 47 48 49 49 50 51 51 52 59 51 52 52 53 51 51 53 52 53 54 54 55 54 55 55 55 parte el chino y seita y seita y seita y seita y seita 3, 2, 1 Está muy espeso aquí No se puede caminar Ay cabrón Bueno A darle Y la madre ya me paso Bueno, vale